Ahora quienes ejercen la venta informal deben buscar la legalidad porque las autoridades de gobierno iniciaron los procedimientos respectivos para la recuperación del espacio público. Que se encuentran apostados pues aquí en ese sector, en casetas, de diferentes maneras, y pues empezando todo el trámite para determinar temas como de confianza legítima y empezar a tomar las acciones pertinentes para la recuperación del espacio. Este trabajo también incluye los parqueaderos aledaños al Palacio de Justicia, ya que impide la movilidad segura en el sector comercial. La idea es, si el parqueadero público está ocupado, pues tenemos el CPC, tenemos algunos parqueaderos públicos privados también alrededor del Palacio para que les demos el uso que corresponde. Las autoridades de gobierno continuarán con el seguimiento y cumplimiento de una acción popular por la ocupación indebida de andenes y zonas verdes en este sector céntrico de Barranca Bermeja.